¿Quién no recuerda que recibimos la administración sin patrullas, con elementos sin evaluar y sin equipo táctico? ¿Quién de ustedes no recuerda hace un año la severa y lamentable crisis que estábamos viviendo cuando los delitos de alto impacto que hoy se viven en todo el país nos alcanzaron y no robaron la tranquilidad? En materia de prevención, se implementaron e implementan diversas acciones en colonias, comunidades rurales y planteles educativos. Además, se sigue llevando con mucho éxito el programa Whatsappiando por tu seguridad. Como nunca en la historia de nuestro municipio, nuestra policía permanentemente se está evaluando, depurando, equipando, capacitando y además, con la llegada de nuevos cadetes reclutados por la Secretaría de Marina Armada de México y capacitados en la Academia Estatal de Policía, incrementamos el número de efectivos tal como lo comprometí. Se adquirieron patrullas nuevas, equipos y laboratorio móvil de alcoholimetría, torres móviles de videovigilancia, armamento, chalecos tácticos, entre otras muchas cosas para nuestra seguridad. Se incentivó con mejores sueldos a nuestros elementos y con orgullo les informo que tenemos la policía municipal mejor equipada y sobre todo, tenemos la policía mejor pagada del Estado y una de las mejor pagadas en todo el país. Con ello, avanzamos y sentamos las bases de crear como lo ofrecí, la nueva Policía Municipal de los Cabos. En un esfuerzo conjunto entre iniciativa privada y gobierno municipal, estamos concluyendo la construcción del cuartel general para la Secretaría de Marina en nuestro municipio y con ello, lograr su presencia permanente en Los Cabos.